El Shalom, bienvenidos a todos. Habla Ras Alonso Tseferri, reportando para la Sociedad de León de la Trío de Judá. Y pues, los bienvenimos a todos a nuestros canales en YouTube, L.O.J. Society Issachar, L.O.J. Society Español. Y pues, continuamos. Tenemos una buena presentación aquí preparada. En cuanto acomodemos aquí el sistema, comenzaremos. Bueno, me parece estar bien. La fecha es lunes, abril 24 de 2017, son las 11 con 29 minutos. Entonces, continuamos presentando todo en relación a mayo 5, 5 de mayo, día que debemos honrar como día festivo, un gran día festivo a Etiope. Debemos de guardar la memoria anualmente. Entonces, pues, continuamos presentando cosas en estudios Rastafari en relación al tema. Pues, que al cabo, de esta forma, incluso le hacemos promoción al evento que, pues, tenemos preparado para el 5 de mayo, mayo 5, en Chico, California. El lugar Seafoast Jamaican Restaurant. Ahora, podemos continuar. Vamos aquí, nos preparamos. Este estudio se podría relacionar a la lectura semanal Rastafari número 27 y 28. Es decir, la 27, Tadria, cuando la mujer concibiere, y la número 28, Metzorra, la ley del leproso. Entonces, nos dirigimos al Nuevo Testamento, la porción que se requiere estudiar, en el estudio semanal Rastafari número 27, Tadria, cuando la mujer concibiere, y, pues, la lectura son dos pequeñas porciones. Una se encuentra en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 8 al 13. Y, pues, como lo hemos mencionado, dentro de estos versículos, la información que contiene el Santo Evangelio según San Juan es en relación a alimentar a muchos, como Jesús lo hizo, con tan solo cinco piezas de pan y dos peces. Entonces, si empezamos la lectura desde el primer versículo, aprendemos que esto sucede durante, cuando se ha llegado o se acercaba la fiesta de la Pascua. ¿Por cuál razón podemos relacionarlo directamente con el 5 de mayo, mayo 5? Es decir, antes de la Pascua, aquellos en el judaísmo practican la purificación para estar preparados y limpios para poder participar en la Pascua. Sin saber, todos estábamos y estábamos contaminados con muerte, en que nos reconocimos a Él quien fue enviado, el Hijo del Dios viviente. Y mientras nosotros nos enfocábamos en alistar las preparaciones para el ensayo, se nos pasó el evento. Ahora, habiendo dicho eso, ahora sí empezamos con la presentación. Veamos aquí. Vamos a abrir la escritura. Creo que iniciaremos igual con el Santo Evangelio según San Juan. Al parecer dice aquí nuestros apuntes que el capítulo 11, aunque no estoy muy seguro si eso sea correcto. Sí, sí, sí. Entonces vamos a abrir nuestras escrituras. Versión Reina Valera, 1907. Ahora, buscamos el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 55. Y dice así. Veamos. Bueno, de hecho, voy a retrasar lo dicho y empezar un poco antes. Dice... Veamos aquí, veamos aquí. Versículo 48. Si le dejamos así, todos creerán en Él, y vendrán los romanos, y quitarán nuestro lugar y la nación. Y Caifas, uno de ellos, sumo pontífice de aquel año, les dijo, vosotros no sabáis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Más, esto, no lo dijo de sí mismo, sino que, como era el sumo pontífice de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y pues, ciertamente, pero pues si el sumo pontífice es contaminado con muerte, cuanto más el pueblo por completo. Y por cuál razón mencionamos 5 de mayo, es la segunda, Pascua, al mes siguiente. Continuando, dice... Así que, desde aquel día, consultaban juntos de matarle. Por tanto, Jesús, Yeshua, ya no andaba manifiestamente entre los judíos, mas fuese de allí a la tierra, que está junto al desierto, en una ciudad que se llama Efraín. Y estábase allí con sus discípulos. Y la Pascua de los judíos estaba cerca. Y muchos subieron de aquella tierra a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y hablaban los unos con los otros, estando en el templo. ¿Qué os parece que no vendrá a la fiesta? Y los pontífices y los fariseos habían dado mandamiento que si alguno supiese dónde estuviera, lo manifestase para que le prendiesen. Entonces, oculto, detrás de fronteras de enemigos, es decir, ya se había dado la orden de lo que se iba a llevar a cabo respecto a Jesús Cristo. Ahora, vamos a ver. Dice... Aquí nuestros apuntes, y tengan un poco de paciencia. Vamos a leer, pues, el capítulo 2, versículo 13. Vamos a confiar que nuestros apuntes, pues, están correctos y nos llevarán por un buen camino. Dice... Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas, palomas, y a los cambiadores sentados. Y echó un azote de cuerdas, echó los atodos del templo, y las ovejas y los bueyes, y derramó los dineros de los cambiadores, y trastornó las mesas. Y a los que vendían las palomas dijo, Quitate aquí esto, y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Bueno, aquí es donde pausamos con ese versículo. Y nos dirigimos, como dicen nuestros apuntes aquí, al capítulo 6, versículo 4. Ahora, este es más allegado a la porción de estudio que corresponde para Taz Ría, bueno, una de las dos porciones que corresponde en el Shabat de Taz Ría, número 27, para el Nuevo Testamento. Y dice así, Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y comenzó Jesús, Jesús, Yeshua, a los ojos, y vio que había venido a él grande multitud, dice a Felipe, ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Y pues ahí pausamos. Ahora, para continuar. Hemos establecido el hecho de que contaminados estaban. De hecho, eso lo encontramos, bueno, no lo encontramos, pero podemos utilizar un versículo en el capítulo 18, igual del Santo Evangelio según San Juan, para ver qué es esto de prevenir la contaminación con cuerpo muerto. 18, versículo 28, dice, y, bueno, dice, Y llevaron a Jesús de Caifas al pretorio, y era por la mañana, y ellos no entraron en el pretorio por no ser contaminados, sino que comienzan la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos fuera, y dijo, ¿Qué acusación traes contra este hombre? Respondieron, y dijeronle, Si éste no fuera malhechor, no te le habríamos entregado. Díceles entonces Pilato, Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, A nosotros no es lícito matar a nadie. Porque era inocente, pues. Porque en realidad cumple con toda la ley. Ahora agregamos a esto un versículo que se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 29, versículo 23. Vamos a ver. Isaías, capítulo 29, versículo 23, creo que era. El mismo dice, porque verá a sus hijos, porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de sí, que santifican, que santificarán mi nombre, y santificarán al santo de Yaacob. Tengo el presentimiento que ese no es el... No, si lo es... Bueno, me equivoqué. Si es el capítulo 29 del libro del profeta Isaías, pero es el versículo 13. Sabía que no se escuchaba correcto. Dice pues el Señor, ¿Por qué este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, mas su corazón alejo? De mí. Y su temor para conmigo fue enseñado por mandamiento de hombres. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la prudencia de sus prudentes. Bueno, habiendo repasado esto, agregamos pues a... Esos versículos que se encuentran en el libro de los números, capítulo 9. Veamos aquí, capítulo 9, del versículo 10 al 13, dice, Habla a los hijos de Israel diciendo, Cualquiera de vosotros o de vuestras generaciones que fueran inmundo por causa de muerto o estuviera de viaje lejos hará Pascua a Jehová. En el mes segundo a los catorce días del mes, entre las dos tardes la harán. Con censeñas y hierbas amargas la comerán. De hecho, ahorita se me está ocurriendo algo. Bueno, una cosa es que Jesús ya estaba, o sea, ya habían hecho palabra de que lo iban a aprender y asesinar los judíos, entonces ya no podía andar abiertamente Jesús en Judea, es decir, en Jerusalén específicamente, pero en Judea. Y pues se retiró a un, a un, a otro, o sea, a Galilea, otra provincia, otra, otra jurisdicción, y pues, incluso aprendimos que en algún punto del tiempo estuvo en una ciudad llamada Efraín. Entonces, andaba él de viaje, y contaminado por muerte, acusado como malhechor. Entonces Jesús no pudo haber guardado la Pascua, de hecho, pues si la guardó, él es la Pascua, pero continúa la semejanza de lo predicho, pues lo que hemos repasado. Otra cosa que se me ocurre es que si los meses eran meses de acuerdo, en esos tiempos de Jesús Cristo, si eran los meses de acuerdo a la revolución de la luna, entonces los días son 28 en total. y algo me da la impresión que, que si fuera hombre, entonces fuera al día 14, pero si es, o si fuera mujer, fuera el día 14, pero si fuera hombre al séptimo día, aunque no, no, no estoy seguro si esto concuerda con las escrituras, pero algo me dice que algo por ese sentido está sucediendo, y me baso al, este pensamiento lo baso al estudio de cuando concibiere el tiempo de separación cuando la mujer tiene un hombre o cuando tiene una mujer. aunque pues no, no, este clamo no es para sostener nada concreto, o sea nomás, es algo que estamos sintiendo, y pues lo expresamos si estamos equivocados, que así sea, y hacemos la corrección, más que por lo regular, siempre, siempre hay algo detrás de, de las, las preminiciones, preminiciones que, que nos entrega, el quien nos las entrega, pero pues no podemos asegurar que sea cierto hasta que, se asegure, se pueda asegurar que es cierto, y la razón que digo esto es porque entonces si siete días para purificar, el calendario del lunar, 28 días al siguiente mes, el día 14 sería el séptimo día, de vez del, del día 14 y pues, eh, nos, nos entrega la fecha de, del quinto, del segundo mes, entonces, abril el primero, podríamos suponer, aunque no empieza exactamente como abril, empiezan los meses intermedios, en los intermedios, pero pues, ah, para no complicar la plática, supongamos que, el, el mes de Abib, que es el primer mes del calendario judío, pretendamos que, pues, concuerda, o se alinea con la abril, entonces, pues el segundo mes, sería cuando se guarda la pascua, al, al quinto día, eh, pero pues también hay otras formas de, de resolver ese, ese problema, ah, no es, no es, objetivo, eh, pues, elaborar, o, investigar, o, descubrir, la totalidad de, de, de ese misterio, así es de que, ahora nos dirigimos, al corazón de, de este estudio, y se encuentra en, en el Santo Evangelio según San Juan capítulo 12, y este es un versículo que siempre nos ha llamado la atención, el, el, ahora, el capítulo 13 inicia, diciendo, aquí, un subtítulo dice, la última pascua, y es donde Jesús, disculpen, disculpen, no, no, este es el capítulo 13, me adelanté, yo busco el capítulo 12, y empieza diciendo, la cena, en, en Péteni, y pues, hay referencia, a, a, de hecho, eh, capítulo 12, Santo Evangelio según San Juan versículo 12, dice, aquí el subtítulo dice, eh, la entrada triunfante, entonces, el día de liberación etíope, eh, la, o sea, el discurso que da es titulado, eh, entrada triunfante, porque el león de juda ha vencido, y pues, eh, vemos relación, eh, la entrada triunfante, y entonces, eh, eh, de hecho vamos a dirigirnos a, a esta escritura en español, porque, es, eh, muy importantísima, esta sección, para, respecto a, a la conexión con, la relación entre juda, Etiopia, México, y, dice, algo por, el sentido, dice algo, a ver, versículo 12, vamos a ver, dice, y, el siguiente día, mucha gente, que había venido a la fiesta, como oyeron, que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramos de palmas, y salieron a recibirle, y clamaban, Hosanna, bendito, el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, y halló Jesús un asnillo, y se sentó sobre él, como está escrito, ahora, vamos a adelantarnos, de hecho, me voy a retrasar un poco, y, vamos a, vamos a ver, vamos a ver, entonces, Jesús dijo, déjala para, no, 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 si dice, déjala, para el día de mi sepultura, María ha guardado esto, habla de María, como le puso, lo ungió con, con, la unción, que, pues, que era, de mucho dinero, de mucho valor, y entonces, aquellos interesados en robar, que convierten su casa, su templo, en un templo de ladrones, de mercado, aquellos, pues, se molestaron, diciendo, una mentira, como una falsedad, como, oh, pudiéramos haber dado ese dinero a los pobres, pobres, ellos, que, vacíos están, pero ellos mismos, son la pobreza, ahora, el primer versículo dice, y Jesús, seis días antes de la Pascua, vino a Betania, Betania, donde estaba Lázaro, que había sido muerto, al cual había resucitado de los muertos, ahora, Lázaro era uno de los que estaba sentado, en la mesa, continuando, vamos a ver, vamos a ver, decía, versículo nueve, entonces, mucha gente de los judíos, entendiendo que él estaba allí, y vinieron, no solamente por causa de Jesús, más también por ver a Lázaro, al cual había resucitado de los muertos, consultaron a sí mismos los príncipes de los sacerdotes, de matar también a Lázaro, porque muchos de los judíos, iban y creían a Jesús, por causa de él, esta es la importancia de todo esto, no sé quién es Lázaro, no estoy aprendido en su historia, pero Lázaro es un personaje, de extrema importancia, porque ha de haber sido famoso, popular, querido por muchos, pero, pero Lázaro tiene mucho que ver, con la razón, porque, se decidió finalmente, acabar con Jesús Cristo, al extenso que hasta tomaron consulto, hicieron consulta, hicieron una consulta, los príncipes de los sacerdotes, y decidieron, que quizás era necesario matar a Lázaro también, porque por su culpa, por haber resucitado a él, a Lázaro, muchos creían, así es de que, la popularidad, era principalmente, supongo yo, basado a lo que, a lo que he entendido de la escritura, era basado, a la fama de Lázaro, y como resucitó a Lázaro, muchos, muchos, lo aprendieron, y por esta razón, muchos creían en, en Jesús Cristo, al extenso que, que, los príncipes de los sacerdotes, incluso querían acabar con, aniquilar a Lázaro, ahora, entra, sobre un asnio, y pues, el Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel, pero él es el Señor, Jesús Cristo, así es de que, esto es, esto es el espíritu de profecía, demostrándonos, lo que había de ser, cuando el Padre, entre y libere, al Nuevo Jerusalén, en el nombre de Jesús Cristo, derrotando a los enemigos, venciendo, no solamente Rey de Israel, pero Rey de muchos Reyes, el Emperador, Negus Negesht, el César, podrían decir, aunque es una mala forma, de expresarlo, pero, la forma que, que los romanos, o alemanes, dicen, Rey de Reyes, debes de decir Emperador, pues dicen Kaiser, y habiendo dicho eso, hay que hacer la conexión con, México, Etiopía, recordemos que fue, antes de la crucifixión de Etiopía, y del Emperador de Etiopía, antes de llevarse a cabo este sacrificio, fue México, fue México quien había sido resucitado de una muerte, hablamos metafóricamente, en el sentido que la opresión había acabado con el espíritu de esclavitud, y fueron movidos para revolucionar, y alzar sus voces en alto, para declarar independencia, luchar por 10 años, 1910 creo, que inició a 1920, para liberarse de los yugos, de los gobiernos corruptos, y pues no lejos de quienes estaban sobre el control de este gobierno corrupto, es el Vaticano Roma, los mismos quienes se encuentran en todas las malas situaciones, y después de 10 años de revolución, obtuvieron la victoria, el triunfo, y entonces persiguió 5 años de las guerras, o batallas de los cristeros, algo por ese sentido, por los 5 años que continuaban, así es de que, muy importante entender, que México vivió por experiencia eso, y así es de que, reciénmente nacidos, su participación en la Liga de Naciones, era una en la cual, el espíritu nuevo o renovado de México, en su triunfo sobre el mal, y en particular sobre la fuerza de Roma, y el Vaticano, esta experiencia causó que su comportamiento fuera fiel, a las palabras del pacto, a las que ellos habían prometido guardar, y serles fiel, entonces, para sellar la conexión, debemos saber que, fue el gobierno de Lázaro Cárdenas, quien, se comportó de esta manera, y siquiera al extenso de la ley, fueron capaces de, demostrarse, y actuar justamente, con el propósito de, de que, o sea, por la razón que realmente creían que, la Liga de Naciones, era una, una muy buena posibilidad, para la, la paz, relativa, en, en el mundo, y ellos, le, entraron con buen ánimo, con buen espíritu, y, ellos realmente creían que, que se podía, y, le echaron ganas, y se entregaron, a la, al, a, se entregaron, en la responsabilidad, bajo el espíritu de Cristo, es decir, el espíritu de libertad, y pues, Lázaro, es equivalente a, a Eleazar, y Eliezer, que viene siendo, los nombres de, por una parte, hijo de Aarón, y, Moisés incluso, tuvo un hijo, nombrado igual, aunque hay una, pequeña diferencia, en la vocal, que, la, la final vocal, es decir, uno es Eliezer, y otro es Elieazar, pero esto se traduce, en el griego, a, a Lázaro, y pues, el gobierno de Lázaro, Cárdena, después de haber resucitado, el gobierno, mexicano, pues, se, se comportaron, justamente, ante, ante, pues, el rey de reyes, y, en momentos en cuales, el emperador de Etiopía, le faltaba, ánimo, México alzó su voz, en alto, y, pues, le ofreció a Jalí Zelazio I, un aliento de esperanza, en que, pues, no todo está derrumbado, y que hay, y existe, algo que es, que es del bien, en el mundo, y no todo es completa, oscuridad, entonces, hacemos esa, esa conexión, muy significante, y muy importante, ahora, continuamos con, lo que, lo que nos, parece a nosotros, algo, muy interesante, y, muy necesario saber, como llamados, Rastafari, capítulo 12, versículo 20, Santo Evangelio, según San Juan, nos aporta aquí, un subtítulo, dice, ciertos griegos, hubieran visto a Jesús, o querían ver a Jesús, y esto es lo que dice, vamos a ver, vamos a ver, versículo 20 al 22, y había ciertos griegos, de los que habían subido, a adorar en la fiesta, estos pues, se llegaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y rogaronle, diciendo, Señor, queremos ver a Jesús, vino Felipe, y dijole a Andrés, Andrés entonces, y Felipe, lo dicen a Jesús, entonces Jesús, le respondió, diciendo, la hora viene, en que el Hijo del Hombre, ha de ser glorificado, de cierto, de cierto, os digo que, si el grano de trigo, no cae en la tierra, y muere, él solo queda, mas si muriere, mucho fruto lleva, en otras palabras, está hablando, de la transferencia, y aquí viene la hora, de la transferencia, uno de estos griegos, es el Itiope, es Itiope, entonces, lo que está testificando aquí, Jesús, es de que, el reino, va a ser confirmado, a las naciones, una en particular, así como, se le dijo, varias veces a Moisés, haré una nación, una gran nación, de ti Moisés, y Moisés, casado con una Itiope, obviamente, hablaba de los Itiopes, así es de que, aquí uno de estos griegos, es Itiope, y la referencia, de la hora que viene, es el hecho de que, aunque ya tienen el reino, a través del hijo, de Salomón y Shiva, Máqueda de Etiopia, Meñalique I, se debe confirmar, en que deben escuchar, la voz de las escrituras, cuando, cuando sepan, del sacrificio, del hijo, de Jesús Cristo, porque Jesús Cristo, no puede ir a ellos, en, o sea, hasta que, nos muera, y sea, resucitado, porque, es la forma, en que va a llegar, a las naciones, ahora, y por eso dice, aquí viene la hora, o en otras palabras, ya me buscan, aquellos, quienes van a ser entregados, con, con la autoridad, para ir a, a desarrollar, pues esta fe, en, en, en la forma, pues, moderna, o modificada, es decir, el judaísmo, que se practica en Etiopia, va a recibir, la cruz del sacrificio, va a recibir a Cristo Jesús, así como estaban presentes, en el nacimiento, de, estaban frente a él, y se postraron, frente al niño Jesús, y entregaron sus regalos, sus presentes, así es de que, aunque ya se sabe, de todos modos, se tiene que poner en, en práctica, y hacer una realidad, de eso que ya se ha escrito, entonces, aquí viene a buscarlo, pues, el etíope, más que él no se, no se puede presentar, ante ellos, porque no se ha cumplido, los requisitos, para que se lleve a cabo, esa transferencia, de poder, que sea, absoluta, y completa, ahora, habiendo dicho eso, regresamos, a nuestros apuntes, aquí, para, encontrarnos, y, vemos que, en nuestras escrituras, en inglés, hay, cuando dice aquí, griegos, hay unas referencias, y la primera, es al, al salmo 72, versículos 9 al 11, sabemos que, el salmo 72, es un salmo, para el, para el rey, y para su hijo, y el versículo 9, en particular, es el que, empieza diciendo, y los etíopes, se postrarán delante de él, y sus enemigos, lamerán el polvo, que casualidad, pues no, no lo es, griegos, por qué, pues es muy posible, que los griegos, que tanto adoraban, a los etíopes, vemos que, muchos historios, historianos, griegos, hablan muy bien, y muy, hablan con un pensar, muy elevado, de los etíopes, que los etíopes, comen con los dioses, que los etíopes, son inocentes, que los etíopes, esto y el otro, es muy probable, que, la lengua griega, haya descendido, de, de la, las lenguas, afrosheméticas, del sur, en el imperio etíope, entonces, no hay que pretender, que, pues son, griegos, los etíopes, o sea, eso de que, se les diga griegos, es decir, aquellos quienes, han recibido, ese, ese, tipo de pensamiento, o que, hablen la lengua, o que, sean de, de, griego, de Grecia propia, o, o de las colonias, en este caso, etíopia, sabemos que, los etíopes, hablaban, la lengua griega, y, sé que, es por razón, que, si algo, sería, es, sería más bien, que, los griegos, aprendieron la lengua, a través de, el sabien, o el que, es, como haya sido, y, esta es la conexión, con griegos, ahora, las referencias, eh, que continúan, eh, respecto a la palabra griego, eh, Marcos, capítulo 7, versículo 26, Juan, vers, capítulo 10, versículo 16, y, hechos de los apóstoles, capítulo 10, versículos 34, y 35, ahora, busco aquí, ah, vamos a ver, vamos a ver, eh, Mateo, bueno, ya leímos, estos, estas notas, en otra presentación, del hijo del hombre, así es que, no vamos a, a repasar, esos, esas referencias, pero si nos vamos a dirigir, a hechos de los apóstoles, capítulo 10, versículo, 23, y, vamos a ver, dice, un segundo, un segundo, eh, no podemos, eh, voltear la página, y, no podemos todavía, dice, entonces, metiéndolos dentro, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron, algunos de los hermanos, de Yope, y al otro día, entraron en, casadea, y Cornelio, los estaba esperando, habiendo llamado, a sus parientes, y los amigos, más familiares, y como Pedro, entró, salió Cornelio, a recibirle, y, derribándose, a sus pies, adoró, más Pedro, le levantó, diciendo, levántate, yo mismo, también soy hombre, y esto, es lo que está sucediendo, cuando, el, único, etíope, recibe, el mensaje de, 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 en ese mismo momento, alrededor de esa misma temporada, en esos, en esos días, o sea, más o menos, sin, sincronizado, lo que está sucediendo, por otro lado, en otro lugar, es que, Pedro, recibe un sueño, una visión, donde se le dice, no vas a llamar a nadie, un animal, a ningún hombre, vas a llamarle animal, limpio o sucio, y entonces, él recibe esa visión, porque Cornelio, recibe, ve, a un hombre, que resplandece de luz, y le dice, que busque a Pedro, entonces, la conexión se hizo, cuando Cornelio, va a buscar Pedro, Pedro ya, ya estaba preparado, para recibirle, y Cornelio, ya tenía preparado, una, una reunión, de individuos, que, pues obviamente, fueron elegidos, para que entonces, Pedro, les transmitiera, a ellos, el evangelio, porque, porque el itiope, recibiendo, entonces, se hizo posible, o se abrió la puerta, la llave, se encontró, para abrir esa puerta, y, predicar a todas las naciones, habiendo recibido, la nación principal, el mensaje, entonces, el Espíritu Santo, causa, que todo esto, se lleve a cabo, en sincronización, a la perfección, otra cosa, nosotros, siempre hemos sabido, que, Felipe, no bautizó, al, al, eunico itiope, sino, que, el eunico itiope, bautizó a Felipe, y Felipe, bautizó al, eunico itiope, porque, ambos, habían diferentes, aspectos, de la historia, y, juntos, se encontraron, que, que, aprendieron, y, lo entendieron, con la más alta, exactitud, que, no habían entendido, hasta el momento, que sucede, al, 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 al levantarse, del agua, el, 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 el único itiope, eh, sucede un milagro, el espíritu, se lleva a, a, como se dice, se lleva a, a Felipe, y Felipe, en ningún lado, aparece, y el único, se fue regocijando, su corazón, en el espíritu de Cristo, es decir, encontrando libertad, y, Felipe, aparece en casarea, testificando, y, 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 predicando, el evangelio, en la misma, en el mismo lugar, que se encuentra, Pedro, y, y, Cornelio, y todo esto, hay, o sea, es una historia, hermosa, tanto que, decir, pero pues, ah, eh, con eso, eh, más o menos, les damos una idea, de, de qué es lo que está sucediendo, ahora, nos regresamos a, Santo Evangelio, según San Juan, capítulo, capítulo, 10, versículo, 16, el cual dice, dice, también, tengo, otras ovejas, que no son, de este redil, aquellas, también, me conviene, traer, y, oirán, mi voz, y, habrá, un rebaño, y, un pastor, entonces, vemos, que hay diferentes, eh, ovejas, que tiene, regaños, pero, escuchan su voz, Felipe, le explicó, quién era, del quien hablaba, el único, ya lo había buscado, ya lo había visto, ya sabía la historia, y creyó, que Jesús Cristo, es en verdad, el hijo del Dios viviente, eh, incluso, pidió ser bautizado, que me impide, ve aquí, hay agua, que impide, que sea yo bautizado, pues, si tú crees, con todo tu corazón, ahora, continuando, dice, el doblez, o el, el, a ver, este, este versículo, nos llevó a referencia, eh, en el mismo, capítulo 10, pero nos llevó al versículo 11, el que dice, y como ha sacado fuera, todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas, le siguen, porque conocen su voz, bueno, ahora, esto se relaciona, eh, al, al, la oración, que hace Jesús Cristo, en el capítulo 17, vamos a repasar, el versículo 19, y el 20, solamente dice, y por ellos, yo me santifico a mí mismo, para que también, ellos sean santificados, en verdad, más, no ruego solamente, por estos, sino también, por los que han, de creer en mí, por la palabra de ellos, para que, todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también, ellos sean, en nosotros, una cosa, para que el mundo, crea que, tú me enviaste, bueno, ah, porque pues, esta nación, de los, de Etiopía, es la cual, se le va a entregar, al Padre, para reinar sobre ella, ahora, que podríamos decir, vean aquí, para finalizar, para, o sea, porque, debo pausar, vamos a, dirigirnos, al, libro del profeta, Isaias, para aquellos, quienes, dudan estas cosas, veamos, que tan claro, así, dijo Jehová, guardad, derecho, y haced justicia, porque cercana, está mi salud, para venir, mi Yahshua, y mi justicia, para manifestarse, bienaventurado, el hombre, que esto, hiciere, y el hijo, del hombre, que esto, abrazare, que guarda, que guarda, el sábado, de profanarlo, y que guarda, su mano, de hacer todo mal, y el hijo, del extranjero, allegado a Jehová, no hable, diciendo, apartarame, totalmente Jehová, de su pueblo, ni diga el, eunoco, he aquí, yo soy árbol seco, porque así, dijo Jehová, a los, eunocos, que guardaren, mis sábados, y escogieren, lo que yo quiero, y abrazaren, mi pacto, yo les daré, lugar en mi casa, y dentro de mis muros, y nombre mejor, que el de hijos, y hijas, nombre perpetuo, les daré, que nunca perecerán, y a los hijos, de los extranjeros, que se, llegaren, a Jehová, para ministrarle, y que amaren, el nombre de Jehová, para ser sus siervos, a todos los que guardaren, el sábado, de profanarlo, y abrazaren, mi pacto, yo los llevaré, al monte, de mi santidad, en Etiopia, este nació allí, esto me recordó, al Salmo 87, y los recrearé, en mi casa de oración, no casa de mercado, sus holocaustos, y sus sacrificios, serán aceptos, sobre mi altar, porque mi casa, casa de oración, será llamada, de todos los pueblos, dice el Señor Jehová, el que junta, los echados de Israel, aún juntaré, juntaré, sobre él, sus congregados, todas las bestias del campo, todas las bestias del monte, venid a devorar, sus atalayas, ciegos son, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, son violientos, echados, aman el dormir, y esos perros, ansiosos, no conocen Artura, y los mismos pastores, no supieron entender, todos ellos, miran a sus caminos, cada uno a su provecho, cada uno por su cabo, venid, dicen, tomaré vino, embriaguémosnos, de Cidra, y será el día de mañana, como este, o mucho más excelente, ahora, pues, que más podríamos decir, eso de único, no significa, una persona castrada, esto no se, o sea, no, o sea, no, no significa eso, de hecho, cuando, cuando, en el libro de Génesis, cuando se habla del, el oficial, el capitán, del, del, del faraó, quien fue, pues, dueño de, de José, por un tiempo, la palabra, que se traduce, como, pues, o algo por ese sentido, es único, es la misma palabra, que, que se utiliza, para expresar un único, un único, es una persona, de mucha confianza, porque, porque, porque es muy, muy fiel, es una persona, que se le puede entregar, mucha responsabilidad, porque se puede confiar en él, es un, es un líder, de, una fuerza militaria, es un príncipe, es un, es una, una persona de gobierno, un gobernador, es un, o sea, un alcalde, es, es todo esto, o sea, eso de que, pues, le cortan, pues, la, la parte privada, eh, la verdad, no sé de dónde sale, pero, en, en la mayor parte, de las escrituras, que yo he visto, en ningún lado, tiene que ver con eso, pero, pues, eh, ahí pausamos, y, pues, también, si, si revisáramos el libro, del profeta Jeremías, creo que en el, en el capítulo 38, empieza, la historia, o en el 39, no, no recuerdo, o no, ni siquiera, es, ni uno de estos, um, quizás, me equivoqué, eh, vamos a intentar el, el, capítulo, no recuerdo, y, pues, pa la otra, pero, el único, etíope, o sea, un oficial, en el, en el palacio del rey, quien, pues, de una forma u otra, salvó a Jeremías, convenciendo al, al rey, que lo, que lo subiera del, del atabú, o del, o sea, del, lo mero, lo más bajo de la prisión, y que al menos lo sube a, que lo suba al, al, pues, al, como se podría decir, a un lugar mejor, y no, no me, la verdad que no me acuerdo, en, que capítulo se encuentra, eh, esa historia, pero, incluso, es un, básicamente, creo que Jeremías le dice algo, por el sentido de que, y, y tú, siempre vas a estar bien, no dice eso, pero algo por ese, o sea, le promete que, que el único, por haberlo ayudado, y salvado, que nunca, que él no va a sufrir las cosas, que, que otros van a sufrir, eh, con eso pausamos, Shalom.